Bienvenidos al canal gente, ¿cómo andan? Estamos hoy en un nuevo video de Fórmula 1 Estamos en la temporada 3 Estamos nada más y nada menos que En el Gran Premio de Monaco Sí, Monaco exactamente es Uno de los Gran Premios que no puedo hacer nada Ya lo dije de por sí muchas veces Es un Gran Premio que Siempre hago el papelón Así que por ese motivo Ustedes vieron que el video dura Nada más y nada menos que 20 minutos No dudó tanto O sea, realmente Como que el video no va tanto por ese motivo Porque es un video que yo no puedo hacer Realmente este Este Gran Premio Es como que este Gran Premio Yo realmente no doy un pie Pero si se pueden ver Estuvimos mejorando mucho las piezas del auto Fíjense que bien que estamos Estamos muy bien El auto viene respondiendo muy bien Viene creciendo muy bien Se está creciendo exponencialmente Tenemos un piloto espectacular Así que Nada, hay que exprimir más esto Porque necesitamos más divisas Porque tenemos que renovar el contrato A mitad de temporada Y a mitad de temporada Queda en total unas 8 carreras Así que De acá a 8 carreras Podremos usar un poco los Puntitos Podremos usar un poco los recursos de puntos O sea, mejor dicho Recursos de puntos No los Recursos de dinero Podemos administrar de una forma más Óptima Y ya después Una vez por todas Lo reservamos para Nada más y nada menos Que Cuando necesitemos Para renovar al piloto Que en este caso Sería más Verstappen O por ahí Hacemos alguna cosa Divertida Y traemos algún otro piloto Que no estaría mal Eso para Para divertirnos un rato Ya que estamos muy bien La temporada viene Muy bien Y ya la verdad Ir por la tercera temporada De esto Es una Auténtica Locura Así que bueno gente Lo dejo con el video Realmente no fue Un gran premio fenomenal Pero Algo es algo Por lo menos pudimos disfrutar Pudimos hacer bien las cosas Pero Lamentablemente esta carrera Se nos complica Y otra vez Se nos empieza a despegar el campeonato Pero Creo que tengo muy buenas noticias Para contarles a partir del episodio de mañana Porque Me estoy dando cuenta gente De que vienen unos gran premios Que son Donde el año pasado No pudo hacer nada Y creo que ahora gente Estoy haciendo bien las cosas Creo eh O sea por ende Por ende Se puede venir una sorpresa top Para el final de la temporada Si gente Yo creo Para el final de la temporada No Pero para la mitad de la temporada Por ahí estamos Más arriba de lo De lo esperado ¿Entienden? Así que nada Muchas gracias a todos Y los dejo Con el video Si gente Disfrútenlo ¡Gracias! 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 No ha habido suerte No es la posición En parrilla Que esperábamos Pero Annie Vamos a ver Cómo ha quedado La parrilla Para la apasionante Carrera De hoy Valtteri Bottas Ocupa la pole Y lo acompaña Luis Hamilton Respecto al resto De la parrilla Tenemos Pérez Norris Daniel Ricciardo Y Verstappen Leclerc Sainz Lungard Y Fernando Alonso Gasly Sou Nicolas Latifi Y Stroll Russell Giovinazzi Esteban Ocon Y Mick Schumacher Eilod Macepin El hombre de hielo Y Yuki Tsunoda Jack Occión ¿Qué? No quiero No quiero Noé Ayúl Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. ¿Por qué crees que hoy no has sido tan veloz como tú? ¿Tienes algo que decir? Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Tenemos un problema. Tenemos un problema relacionado con nuestro piloto. ¿Cómo quieres que lo haces? ¿Cómo quieres abordarlo? Buena decisión. Buena decisión. Buena decisión. Buena decisión. Buena decisión. Buena decisión. Buena Buena decisión. Vale, las nuevas piezas ya están listas. Las montaremos a tiempo para el siguiente gran premio.